que han sido partícipes de tres campeonatos del equipo más bien dos campeonatos, perdón, muchas finales que han sido partícipes de muchos eventos culturales y musicales muy buenos y la verdad me siento muy contento y muy orgulloso de pertenecer a esta institución y simplemente exhorto a la gente para que siga viniendo al estadio cuando haya eventos, cuando haya partidos porque eso sigue alimentando, el estadio sigue en pie y que se maneje de mejor manera Muchos, pues se me viene a la mente la primera vez que venimos a entrenar a las canchas de aquí de atrás en donde el estadio era simplemente una estructura, en donde decíamos, híjole, ¿será cierto? ¿cuándo terminarán? Me quedo con el día de la inauguración, jugamos contra Santos de Brasil que fue una fiesta muy bonita, inolvidable, me quedo con el campeonato contra el que ganamos aquí en el estadio contra Monterrey, que fue también una fiesta, pues fue como la culminación de muchos objetivos y como la cereza del pastel de todo este gran escenario y esos son recuerdos que más tengo, también obviamente con la final de copa ganada anteriormente pero bueno, tiene su nivel de importancia y diferente a la liga pero son muchos momentos muy gratos, muy buenos me parece que aquí hemos dejado el alma en cada partido, en cada instancia a veces nos podemos equivocar o jugar bien, pero siempre, siempre esta casa nos motiva y nos alienta para seguir siempre adelante En lo deportivo, hablando ya del tema deportivo, ¿crees que ya hablando, ya se habló mucho del tema de si no alcanzar o no alcanzar, de que siguen con la esperanza viva ¿cómo está ese ánimo entre ustedes? Mira, el deseo y el ánimo está intacto, está claro que no ha sido un gran torneo para nosotros en la liga eso está claro, pero también está claro que lo importante es llegar a la fiesta, aunque sea de octavo si nos podemos meter, nosotros lo que nos compete es ganar y que los demás resultados nos acompañen los que se tengan que dar, las combinaciones que puedan suscitarse yo nada más te digo, yo tengo una experiencia estando en Chivas entramos del repechaje en el último partido, empatamos el último partido creímos que estábamos eliminados, es cierto que en el otro partido un resultado nos favoreció, en otro encuentro, en otra ciudad nos metimos al repechaje y hicimos campeones entonces en la liga, lo importante es meter, el león en el torneo pasado también entró de octavo y fue campeón, entonces en la liga, tú sabes que Santos es muy peligroso y si nos metemos, te aseguro que ningún rival quedará enfrentarnos porque sabe de la tradición que tiene el equipo de siempre buscar las finales ¿Es que va Puebla el fin de semana, que va a tomar venganza? Sí, aparte te digo algo, Puebla ha jugado bien yo he visto los partidos de Puebla bien, es un equipo que está jugando bien que está motivado pero nosotros no tenemos otra más que matar y vamos a ir a Puebla con toda la intención de ganar para seguir con esas aspiraciones de calificar obvio respetando a un gran rival como lo es Puebla ¿Se han acostumbrado a lo bueno o no a las rodillas? Sí, yo decía, el equipo, en lo que tengo su memoria creo que solo una vez lo hemos calificado en estos ocho años esperemos que sea la única vez en que no califiquemos nosotros tenemos toda la intención, te repito, de calificar el próximo fin de semana y el equipo está con esa idea no hay otra cosa en este momento que no sea ir con la intención de calificar para eso faltan 15 días, ahorita estamos preparándonos en lo físico para llegar de buena manera al partido de fin de semana amistoso contra Querétaro en Houston y después ya iremos allá a Puebla con todo ¿Cómo estás sentido en tu torneo? Bien, la verdad me siento muy bien Mira, yo soy de la idea de que mientras tenga la ilusión de jugar y de seguir entrenando yo me siento contento yo sigo disfrutando cada momento, cada minuto, cada instante cada posición, cada lugar que se me dé dentro del equipo y lo seguiré haciendo hasta que Dios me dé la oportunidad de retirarme o donde verme mis condiciones también decir a Dios, no tengo ni la necesidad ni las ganas del día que ya no sea yo competente seguir jugando ¿Te parece que en el torneo hay un equipo que es favorito para ser campeón? Porque mencionabas que ya uno lo hizo el torneo pasado Mira, normalmente los que hacen mejor temporada son los que son favoritos en este caso América y Toluca son los que mejor temporada han hecho han sido más regulares, es una realidad yo lo único que te digo es que la fiesta grande del fútbol mexicano te da la oportunidad de que el octavo puede ser el campeón y en ese sentido lo importante es llegar a la fiesta y normalmente los que llegan tarde son los que más tarde se van entonces, no solamente lo digo en la deportiva sino en cualquier otra fiesta ¿Cuándo lo que pasó el fin de semana, ¿te merece alguna opinión? Mira, yo creo que tanto tanto Pachuca como Santos están buscando sus argumentos o estamos peleando de hecho directamente estamos peleando en un lugar por las circunstancias como se terminó el partido me parece que su directivo en este caso Andrés reaccionó de la manera que consideró pertinente si hay equivocado o no, no me compete decirlo a mí también parece que por ahí se pudo malinterpretar lo que pudo decir tampoco es justificable pero respeto a una institución como Pachuca y lo único que te digo es que nosotros estamos contentos porque ganamos y queremos calificar y esa es nuestra consigna y me parece que hay que darle vuelta a la página porque eso ya es pasado y nuestro presente es buscar calificar contra Pachuca también otro tema y siempre se te tiene que preguntar por selección nacional nos va lo que representas comienza prácticamente o está comenzando un nuevo ciclo vienen los dos controlando ya se incorporó Vela ¿qué piensas? Mira, yo pienso que qué bueno que tengan este tipo de partidos los muchachos me parece que en la medida que te prepares contra equipos que realmente son protagonistas en el fútbol de primer nivel y ahora en Europa es mejor honestamente casi todos los partidos de la selección son en Estados Unidos y a veces te arrojan cosas positivas no digo que no pero son más las cosas económicas que te terminan arrojando en ese sentido lo más importante es lo futbolístico yo felicito a la federación porque consigue este tipo de partidos porque nos van a dar realmente la oportunidad de foguearnos y de competir con equipos que están en otra dimensión y darnos cuenta de que estamos cerca o lejos eso lo dirá nuestro resultado ¿y por fin Vela después de mucha novela? Demasiada novela con Vela ojalá que tenga un buen partido y que le vaya muy bien yo simplemente te digo que cuando te convocan a la selección es siempre un orgullo o en mi tiempo era un orgullo ir punto ¿listo muchachos? gracias